La noche de anoche a las 10.40 de la noche se canceló el concierto de Luis Miguel. Se canceló por la cantidad de agua que cayó, las condiciones climatológicas no eran las adecuadas. Y en el estadio de la Corregidora donde juegan los gallos, se va a reprogramar el día de hoy. Pero Luis Miguel llegó, ¿eh? Sí, sí. Venía San Miguel de Allende. Esta vez no es plantón. Llegó en su helicóptero Luis Miguel, incluso se bajó, los músicos estaban ahí y había que garantizar la seguridad de Luis Miguel, de los músicos, pero en especial del público. Y ¿sabes qué? Lo que sí les dio un poco de coraje, que en vez de decirles desde el principio, dejaron que se mojaran los pobres asistentes, estuvieron bajo la lluvia esperando hasta cerca de las 11, hasta que alguien salió a darles información. Entonces, bueno, pues desde la entrada había muy mala organización, eso sí, es un hecho. Y poco después de las 11 de la noche, ya bien mojados todos, les dieron el siguiente anuncio. Y vamos a ver qué dice el anuncio a través de un comunicado. Dice, en virtud de las severas condiciones meteorológicas registradas el día de ayer en la ciudad de Querétaro y con el objeto de proteger la seguridad de los fans y de los músicos y del personal del escenario, ante un riesgo eléctrico y de afectación a los equipos, nos vemos obligados a reprogramar el concierto de Luis Miguel en el estadio. Corregidora, ¿cómo dices? Para este viernes, primero de diciembre a las 20 horas y vamos a escuchar lo que pasó. Sí. Ay, ojalá si los guarden porque no te ha pasado que ya cuando te cortan el boleto, pues ya lo avientas por ahí, quién sabe, ojalá nadie lo haya tirado o se le haya mojado. Hay tantas broncas con los lugares que les aconsejo guardarlos, entre que se venden dobles, que hay venta de malo, que hay boletos falsificados, boletos piratas y demás, mejor guarden su boleto. Sí, y generalmente como que ya pasaste, ya no le tomas importancia, ojalá no se les haya mojado el boleto, pero espero que haya también acceso más amable, ¿no? Exactamente. Oye, pues también hubo otro conciertazo que este sí se llevó a cabo en la Ciudad de México, RBD, frente a un público realmente extasiado. Tenemos todos los detalles y estaba también a reventar más de 60 mil personas. Pero eso después de la pausa, ¿no? Después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.